En la noche de este miércoles fueron asesinados en Bahía Solano, Chocó, dos patrulleros de la policía identificados como Johan Pareja y Duber Jaramillo Gallo. Este segundo uniformado era oriundo de San Vicente Ferrer, municipio a donde fue llevado el hombre para sus honras fúnebres y recibido en medio de una sentida caravana. La velación fue en la funeraria que lleva el mismo nombre de esa localidad del oriente de Antioquia y su despedida fue este viernes. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes brinden información que permita dar con el paradero de los responsables de este doble homicidio. Ocho heridos dejó un grave accidente de tránsito registrado en la carrera 20 entre las calles 20 y 21 a una cuadra del parque principal del municipio de La Ceja. Dos de los heridos se encuentran en grave estado de salud y se debaten entre la vida y la muerte. El accidente se presentó este jueves 11 de noviembre en esa localidad donde se vieron involucrados cinco vehículos, dos automóviles, una camioneta, una motocicleta y una bicicleta. Hacia el mediodía de este martes 9 de noviembre, un menor de edad le propinó dos puñaladas en la espalda a su amigo de 15 años en el sector barrio Ospina, zona urbana del carnel de Viboral. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Según el relato de los familiares de la víctima, el joven también de 15 años ingresó al lugar de trabajo del menor, lo invitó a la calle para enseñarle un truco con un balón y cuando estaba distraído le enterró en dos ocasiones un cuchillo por la espalda. El joven que cometió el ataque escapó mientras era perseguido por un compañero de trabajo de la víctima y de acuerdo con el reporte de la policía ya fue localizado para que responda por los hechos. Según el parte médico, el menor tiene uno de los pulmones perforados pero se encuentra estable. Y para el cierre les contamos que en la noche de este miércoles 10 de noviembre fue capturado un concejal del municipio del Santuario. La aprehensión se dio al final de la sesión ordinaria del Consejo Municipal por miembros del CTI Antioquia. Según información preliminar, la captura fue realizada presuntamente por los delitos de acceso carnal con menor de 14 años de edad y proxenetismo. El concejal fue identificado como Rodolfo Antonio Giraldo Gómez del Partido Político Centro Democrático. Por supuesto esperaremos a ver en qué termina esta situación. Por el momento es toda la información en la sección panorama regional pero ya continúa Santiago Botero con toda la información de la cultura y el entretenimiento. Feliz noche.